Tenemos que llevar una vida victoriosa en fe, así en el momento no se vea, es como cuando una madre está embarazada los primeros meses nadie lo sabe, pero ya hay una vida dentro del vientre de esa mamá, ya es una realidad, solo necesita el tiempo para poder dar a luz. Así se me ocurre que las respuestas en algunas oraciones tenemos que gestarlas, así nadie las vea, ni siquiera la persona misma que ha hecho esa oración, muchas veces pasa que se ve lo contrario de lo que se pide, pero si nosotros sabemos que ese problema ha sido entregado al Señor, esa oración ya está en proceso y el Señor nunca deja de responder nada, Él siempre da las respuestas en su tiempo, lo que pasa muchas veces es que no sabemos esperar y empezamos a desanimarnos, pero no somos capaces de seguir con esa firmeza, con esa fe en la oración y por eso muchas oraciones se pierden, porque cuando ya el Señor llega con la respuesta, nosotros ya le hemos volteado la espalda, y dice la palabra de Dios que la fe es saber esperar, el Salmo 37.7 nos habla cuando dice, espera con paciencia y Él cumplirá lo que tu corazón anhela, hasta qué punto es nuestra paciencia, pensemos si en realidad tenemos a veces esa paciencia para esperar en el Señor, de pronto nos rebelamos, quizás nos entristecemos o desanimamos, cuando nos impacientamos es porque estamos flaqueando y la fe se está debilitando, tengamos en cuenta esto, entonces se pierde la fuerza de la oración y no se recibe esta bendición, tener un objetivo o meta bien claro y definido, es decir, tú tienes que saber exactamente cuál es tu petición, al Señor Jesucristo no le gustan las peticiones vagas o imprecisas, porque Él es un Dios organizado y por tanto quiere que sus hijos también lo sean, tener un deseo quemante, ardiente, hasta el punto de hacerse insoportable por obtener la petición, en Proverbios 10.24 dice, a los justos les será dado lo que desean, es necesario sentir un deseo por encontrar lo que tú estás pidiendo, te preguntarás, ¿cómo puedo lograrlo? La respuesta es sencilla, a través del deseo, para ello hay que luchar desesperadamente por encontrar a Dios, el día que esto suceda, ese día encontrarás todo lo que deseas. Tres, tener la seguridad de que Jesucristo va a responder las peticiones de tu corazón. Muchas personas no están seguras de que Jesús sea el mismo de hace dos mil años, ¿por qué? Porque no leen, no creen y no meditan la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y tiene poder para cambiar tu vida, para alimentar tu mente de pensamientos positivos, para sanar toda dolencia, para suplir tus necesidades materiales. Si quieres tener éxito en tu petición, ponte de rodillas y ora sin cesar, sé constante en tu oración y aunque no estés sintiendo nada, aunque todos tus proyectos se hayan ido al piso, confía solamente en el Señor. No te desalientes, así lleves un día, semana, meses, años de prueba, no dejes caer tu ánimo como si estuvieras derrotado. Debes ser perseverante hasta el final, no tengas temor de nada, Jesús es poderoso y siempre te dará conforme el deseo de tu corazón. Dar muestra de tu fe, proclamando que Cristo es el Señor de la vida, de tu vida y que tiene poder para hacer milagros. La Biblia dice en Romanos 4.17, Dios da vida a los muertos y llama a los que aún no existen como si ya existieran. Anímate, empieza ahora mismo a creerle a Dios, a darle gracias por lo que te ha dado. Sonríele a Jesús por la respuesta y muy pronto verás el resultado de tu petición. Yo te invito, ojalá en la casa, que te reúnas con el Señor a solas y lleves lápiz y papel, le hagas una lista específica de todas tus necesidades. No temas, no mezquines nada, el Señor es generoso. Luego de hacer esta lista, empieza a orar todos los días en acción de gracias por cada una de las peticiones y dile al Señor, Señor, gracias, porque ya tengo esta respuesta. Y empieza a leerle cada una de las peticiones que le hiciste al Señor. Verdaderamente, este método ha sido muy eficaz. Yo puedo compartirte muchos testimonios. Recuerdo que en una oportunidad le hice una lista de peticiones al Señor de todo lo que me hacía falta en la casa, de todo lo que necesitaba personalmente. Bueno, el mínimo detalle lo coloqué y duré seis meses orando. Después de seis meses, el Señor me había dado respuesta a todo. Porque Él dice, Pedid y se os dará. Yo le creí al Señor, y cada vez que iba a la oración, le leía la lista y tenía que tachar algo porque Él ya me había respondido. Siempre tenía una gran sorpresa y algo que agradecerle al Señor. Te invito a que tengas esa experiencia con el Señor y le des la gloria a Dios, porque verdaderamente Él responde cada una de nuestras peticiones desde la más mínima hasta la más grande. Es un ejercicio efectivo. Realízalo. Dejemos esa pereza para escribir. Recordemos que Él es el amado y que desea que le mandemos una carta donde incluyamos nuestras necesidades y le expresemos nuestro amor. Esto es maravilloso. Tratar al Señor con esa confianza y creerle que verdaderamente Él va a responder a cada una de nuestras peticiones. Hagamos en este momento una oración de fe por aquellas necesidades. En este momento te vas a colocar en presencia del Señor. Le vas a reconocer como único Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Entrégale tu problema por difícil que sea. Piensa que esa situación no es nada comparada con la misericordia de Dios y su gran poder. Empieza mentalmente a pedirle detalladamente lo que quieres que Dios te ayude. Háblale con confianza y no limites en pedirle. Aprovecha este momento de oración para decirle muchas cosas. Recuerda que a Dios le agrada que le pidamos cosas imposibles. No temas en pedirle sobrenaturalmente, pues a Él no le cuesta nada. Recuerda que el deseo de Dios es ayudarte grandemente. Recuerda que en Marcos 11.22 el Señor te dice, tenga un fe en Dios. No lo hagas con duda en tu corazón, sino que cree que esto sucederá y así será. Por eso te digo que todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has conseguido y lo consigue. Señor, hoy quiero pedirte que por medio de tu palabra, que es vida, me sanes, me liberes y me concedas tu Espíritu Santo. Que sea tu palabra enseñándome a ser un buen cristiano, a darme a los demás y a confiar plenamente en Dios. Gracias Señor, porque por medio de tu palabra te puedo conocer y por medio de ella puedo anunciar tu evangelio y proclamar tu grandeza. Padre amado, enséñame a ser portador de tu bendición a través de mis palabras, para que diciéndolo puedas inundarme de tu gracia. Lléname de palabras y pensamientos positivos, para que estos inunden un todo mi ser y así pueda reflejar tu amor y bendecir a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Señor, sabes muy bien que muchos han hablado mal de mí, pero tú me ordenas perdonar a todas esas personas. En este instante, tomo la decisión de perdonar a... Nómbralos, tanto los vivos como los muertos. Y bendigo a todos a quienes he perdonado y ruego por ellos, para que tengan paz, amor y felicidad. Señor, dame fuerzas para cumplir tus mandatos. Dame el Espíritu Santo, porque sólo no puedo. Aparta de mí todo lo malo, todo lo que me aleja de ti. Señor, que mis pensamientos, palabras y obras sirvan para la edificación y cumplimiento de tus mandamientos, porque sólo así podré comprender que tú estás conmigo día a día. Que tú me proteges y me llenas de tu bendición. Amén. Señor, ayúdame a dominar mi lengua. Enséñame a hablar lo necesario, a callar cuando lo dejo hacer. Señor, que mi lengua no la use para hacer la canal de palabras vanas. Enséñame a controlarla y a ponerle freno. Ya no quiero usarla más para destruir. Sé, Señor, que por emplearla mal he hecho mucho daño. No quiero hacerlo más. Señor, enséñame a controlarla y que de ella salgan palabras de bendición y consuelo para todos aquellos que me rodean, especialmente mi familia. Gracias, Señor, por mi familia y por todos los que me rodean. Gracias, Señor, porque día a día te conozco más y me regalas más de tu amor. Gracias porque me proteges de los peligros, de las acechanzas de los enemigos. Los que estamos aquí, siempre tenemos cosas para pedirle a pedirle a Dios. Porque por sí nosotros nos caracterizamos más por ser pedigüeños que agradecidos. Pero no importa porque el Señor mismo lo dice, pedid y se os dará, pedid y se os dará. Y dice el Salmo, el salmista, escúchanos, escúchanos, Señor. Inclina tu oído, atiende nuestro clamor. Respóndenos. Respóndenos, Señor, porque tú no eres un Dios sordo. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Inclina tu oído, respóndenos. Inclina tu oído, respóndenos. Continuemos con esta oración Dejámosnos a nuestro Padre Celestial Y dígamosle Padre Santo En esta hora quiero rendir mi corazón a ti Te busco con el poder de ser Porque sé que a ti te agrada que te pidamos El mismo Jesús dijo Píralo y se os dará Porque el que pide recibe Gracias Padre Porque tú tienes tantas bendiciones Como dice en tu palabra Dice Los bendeciré Deseando de Dios y bendiciones en el tiempo oportuno Hoy Padre Es el tiempo de mi bendición Todas estas peticiones Que te he hecho A través de esta cartita O que he elevado en mis manos Para implorarte Para implorarte Sea escuchadas Cada una de mis peticiones Para alcanzar muchos favores de ti Señor Señor Ya sé que tú Ha respondido a una de mis manos Ha respondido a una de mis manos Y yo creo que tú Quiero repetir las palabras que mismo Jesús dijo En el momento que oró por la resurrección de Lázaro Gracias Padre Gracias Padre Porque me has escuchado Yo sé que siempre me escuchas Sí Señor Una de las promesas en tu palabra Dice que si pedimos Conforme a tu voluntad Tú nos escuchas Y que todo lo que pedimos En oración que es Dios Lo recibimos También Padre Tu palabra El mismo Jesús Cuando se acercó A aquel Padre Porque su hijo No había sido liberado El Señor Jesús Le dice Al que cree Todo Les es posible Y este Padre Desesperado Le dice Oh Jesús Ayúdame a creer Por eso Yo quiero también decirte Oh Jesús Ayúdame a tener esa fe A creer en ti Para conseguir Todos Estos favores Que espero Por tu misericordia Dice tu palabra Que Dejen todas las preocupaciones A Dios Porque Él se interesa Por ustedes Oh Jesús Padre amado Yo quiero Entregarte Una por una De estas preocupaciones Abandonarlo Todo en tus manos Sé Que hay cosas Muy difíciles Pero tú eres el Dios De lo imposible Porque dice la palabra Habrá Acaso Algo difícil Para Dios Por eso Padre Te alabo Y te bendigo Porque sé que en esta hora Tú en que no has tu oído Para escucharme Tú estás Siempre Dispendiente De cada uno De los detalles Que Yo quiera presentarte Te alabo Bendito Señor Te bendigo Y te doy gracias En esta hora Santo y poderoso Eres tú Señor Me encanta Oír tu palabra Cuando tú dices Yo soy el Señor De todo ser viviente Nada Al posible Para mí Por eso Padre Bendito Quiero confiar Todos mis problemas Porque tú Eres el poderoso El grande A ti no te cuesta nada Me apropio De tu promesa Que dice Yo te daré Consuelo Convertiré Su llanto En alegría Y le daré Una alegría Mejor Que su dolor Hermano Hermano Coloque Aquí en oración Todo aquello Que le esté rodando La paz Tristeza Angustia Soledad Preocupaciones Padre bendito Padre bendito Hoy quiero iniciar Una nueva vida Contigo Renuncio a mi pasado Negativo Ayúdame Dios mío A ser fuerte Y no pensar Y no pensar más En todo aquello Que me produzca Dolor Tristeza Permítame Mi padre De liberarme De toda tu ayuda Todo aquello Que impide Alcanzar Mis sueños Planes Y proyectos Quiero cumplir Tu palabra Que dice Ayúdame Sabías Ya no recuerdes El ayer No pienses más En cosas Del pasado Voy a hacer Algo Nuevo Señor Gracias Porque todo Tú lo vas a cambiar Todo lo vas a transformar Todo A partir de esta oración Va a ser nuevo Pero para bien Para mejorar Hoy Padre Reconozco Que estaba Atado el pasado Y el gozo De la paz Se había Nido De mí Sí Padre Tú más que nadie Sabe Cuántas lágrimas He derramado Por algo Que ya pasó Y que no Tiene solución Ayúdame Padre A dejar Todo aquello Que me haga Llename de gozo Y de alegría Que pueda Entender Ánimos Nuevos Que contigo Señor Me vuelva A llenar De ilusiones Quiero iniciar Nuevas cosas Nuevos proyectos Nuevos planes Para mi vida Para mi familia Me lanzo A tus brazos Para sentir Sentir Todo tu amor Tu ternura Sé que tú sientes Por mí Un amor Infinito Una ternura Inmenza En este instante Señor Escucho Tu voz Que me dice Otra vez A través A través De tu santa palabra Que me amas Que tú llegas Al ven Al necesitado Y me Agrada Escuchar Esa palabra Bendita Cuando tú La pronuncias A cada uno De nosotros Y dice Mi corazón Se conmueve Y siente Por el gran Compasión Por Señor Qué maravilla Tú te vas A nosotros Incondicionalmente Hoy Señor Quiero Recostar Mi cabeza Sobre tu corazón Para que me Consientas Me consuele Me ayudes A salir De esta situación Señor Que sólo Tú conoces En oración Háblame Al Señor Al oído Y dile Cuál es el favor Que desea Recibir Ahora Le va a hablar Por unos minutos Ahí Va a tener Ese encuentro Que quizás Nunca Había soñado Pero hoy Es el día El día De la salvación Hoy es el día Del encuentro Personal Con Dios Gracias Padre Porque me has Escuchado Yo sé Que siempre Me escucha Ahora Quiero esperando Tu respuesta En tu tiempo Señor Yo sé Que grandes bendiciones Tienes para mí Para mi familia Creo en tu promesa Que dice Yo te entregaré Tesoros Escondidos Riquezas Guardadas En lugares Secretos Que hermoso Saber que Hay muchos Tesoros Muchas bendiciones En lo más secreto De tu corazón En lo más profundo Allí Lo tenían Guardado Para mí Y hoy Vas a derramar Todas esas bendiciones Van a caer Sobre mí Abra mi corazón Para que pueda yo Alabarte Te bendigo Señor Quiero Alcanzar Tu sabor Te doy gracias Padre Porque a través De esta oración Tú Ya has tomado Todas mis Preocupaciones Y solo Quedo esperando Tu respuesta En el tiempo Tuyo Sé que cada día Que pasa Tu mano de poder Está sobre mí Para ayudarme Para protegerme No Viviré más Con mis fuerzas Sino con Tu poder Sí Bendito Padre Que es tu amor El que me sostiene No hay duda No Sé que es así A partir De este Esta hora Te digo Señor Oh Padre Dependo Solo De ti Grandes cosas Vienen a mi favor Porque tú estás A favor mío Estoy Revoluciendo Estoy Salando Por tu amor Estoy Recibiendo Alegría Gozo En mi corazón Tú me reanudas Bendito Dios Me haces una persona Distinta Todo va a cambiar A mi favor Señor Te digo Que lo que yo No se te va a cambiar Lo quiero dejar atrás Lo quiero dejar en tus manos Porque tú Siempre Cambia las cosas Cuando no Va Alguna cosa Es porque tiene algo mejor Mejores cosas Vienen Sobre mí Te abres Caminos 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 Grandes De bendición Que ni siquiera Me había imaginado Solamente Te pido Señor Que Coloques Tu mano Esa mano Bendita Esa mano Saladora Sobre mi cabeza Inclina mi cabeza Para que tú Me bendigas Y sé Que A partir de este momento Soy una persona nueva Para alabarte Para bendecirte Y para Servirte Como tú lo quieres Señor Porque sé Que en muchas condiciones Van A perseguirme Alcanzarme Donde quiera que vaya Amén Donde quiera que vaya 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 mire, yo les recomendaría que ojalá tuvieran esta experiencia de oración, hacer esa cartica como ese pedido el mismo Señor dice pedido y se os dará, pero hagan un pedido bien grande y ojalá durante 21 días sacan la cartica durante la oración y colocan sus manos dando gracias a Dios por la respuesta y al terminar los 21 días se van a dar cuenta como todas esas peticiones han sido respondidas por el poder que Dios nos da a nosotros cuando hacemos oración además si quieren motivarnos para seguir colocando oraciones y ayudar al mundo entero a través de este canal de estos videos ojalá en los comentarios digan esta frase gracias Señor por la respuesta y eso nos hace sentir que verdaderamente estamos ayudando a las necesidades de muchos que esperan un gran milagio si tienes alguna petición especial puedes escribirnos al correo fucomin arroba gmail punto com f u c o m y n arroba gmail punto com aquí estaremos siempre orando por ustedes recuerden que el comentario es importante que ustedes nos estimulen diciendo gracias Señor por la respuesta y con mucho gusto seguiremos colocando más y más oraciones para que el Señor se glorifique en sus vidas que el Señor con más